¿Perfil? Sí. ¿Sí? A ver la foto de perfil de Mora. A ver. Mora que es como... ¿Qué estás? Azafata. ¿Sos azafata? Estudio para azafata. ¿Estudias para azafata? Pará, ¿sabés una cosa? ¿Quién estudia para azafata? Ella estudia para azafata. ¿Dónde estudias vos? En CEDEBA. ¿Y vos? Escuela de Renovegantes. Ah, mirá. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cómo que tenemos? ¿En qué? ¿Cuántas materias son? Y ya voy rindiendo nueve. Yo también. Pero qué loco que la azafata va a ser para azafata posta, ¿entendés? Sí, sí. Va a ser azafata en todos lados. Sí. ¿Y vos también cuántas vas? También nueve. ¿Nueve materias? ¿Y qué rendiste vos? ¿Qué materia? ¿El nombre de las materias? Decimos una materia vos. Conocimientos aeronáuticos. ¿Conocimiento aeronáutico la diste? Sí, fue la primera. ¿Y cuál otra diste vos? Búsqueda y salvamento. ¿Búsqueda y salvamento? Esa jodida. Tenés que buscar y salvamentar. Factores humanos. ¿Cómo? Factores humanos. ¿La diste vos? Sí, también la vi. ¿Qué hay en factores humanos? ¿De qué se trata? Está el de medicina, el de psicología, ¿no? Y se dividen tres y el otro que falta ver. ¿Y otra materia? Después supervivencia. ¿Supervivencia? ¿Qué tenés que hacer? Y te enseñan, por ejemplo, si te perdés en un bosque o si cae en un pantano, el avión, cosas así. Uy, es una carrera de malos augurios esa. Estás todo el tiempo pensando que van a pasar tragedia. Sí. Porque, claro. Sí, te enseñan para eso. ¿Y cuándo es que te enseñan a mandarla de va para allá? En factores de emergencia. ¿Eh? En factores de emergencia. ¿Te enseñan a hacer la cena? Sí, yo tengo procedimientos de emergencia. ¿Y vos qué tenés que hacer la cena y todo? Yo cuando arranca digo, deja, no va a pasar nada. Porque ya esa imagen me da la sensación que lo vas a tirar al avión. Si es eso. Mejor ni hablar. ¿Para qué? Ok. Preparada. Lista. Para tirar mora, mora. Ya. Mora, mora, mora. Ay, ay, mora. ¿Sabés qué? Ay, no, no, no.